Música Que nos viene a humbrar Este río es un sol de justicia Y en sus sueños se caen atrás Es la estrella que brilla en la noche No abandonas tu luz en el mar Día, día, día mi viejo Jesús Que tu vayas llegando a nosotros Y radiándonos con tu luz Que tu vayas llegando a nosotros Y radiándonos con tu luz Hoy en mi corazón La luz de Jesús brillará Su gloria venido a llevarse Y su luz quiero propagar Este río es un sol de justicia En sus sueños se caen atrás Es la estrella que brilla en la noche Y en sus sueños se caen atrás Día, día, día mi viejo Jesús Que tu vayas llegando a nosotros Y radiándonos con tu luz Que tu vayas llegando a nosotros Y radiándonos con tu luz Y este mundo sombrío Necesita Jesús Necesita sonido Para caminar con su luz Y en sus sueños se caen atrás Y en sus sueños se caen atrás Ría, ría, ría bendito Jesús Que tu gloria llegue a todos los almas Irradiándonos por tu nombre Que tu gloria llegue a todos los almas Irradiándonos por tu nombre Que tu gloria llegue a todos los almas Irradiándonos por tu nombre Irradiándonos por tu nombre